Música Nos vamos a despedir Señora, ahora no hay nada Y hasta aquí vamos a hablar Vamos a decir Música Se ve que hice daño Porque siempre lo llevo en mi país recorrer Y se ve Que están sangrando las heridas que hacen daño Porque la siento en mi piel Y ve Que por la noche Hoy con el doce Sin un reproche Te da un tanto de amor Nunca te desolvando lo que haré Nunca te desolvando lo que haré Y ahora te lo juro cuando llegue Estás sin presión Ya veré cuándo te he ganado conmigo Que la intención de morir Se ve por la fe Y se ve por el corazón Si aunque tú vengas y me busques Tú no me vas a encontrar Aunque tú vengas y me busques Por una patita en casa Aunque tú vengas y me busques Con ti no vas a encontrar Aunque tú vengas y me busques Por una patita en casa Aunque tú vengas y me busques ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!